¿Qué es la resolución de la asamblea? ¿Qué es la resolución de la asamblea? El artículo segundo transitorio establecía y establece que para poder procesar esas iniciativas, el Congreso de la Unión tenía que haber legislado en un periodo no mayor de un año. Hubiera sido muy fácil haber iniciado un proceso de reglamentación a través de esa ley que exige la reforma política, sin embargo no se hizo caso. Se ha venido estableciendo en nuestro país la costumbre de pasar por encima de la Constitución. Recordemos que esto también tiene que ver con esa otra iniciativa, igualmente sometida a una presión, la reforma a la Ley Federal del Trabajo, una de las más graves decisiones que se ha tomado en los últimos años en este país. Bueno, resulta que el coordinador de una fracción, Beltrones, decide hace unos días, lo leímos en todos los medios, que ya no es iniciativa preferente. Ya no es iniciativa preferente, dice Beltrones. ¿Y quién es el señor Beltrones para decir que ya no es preferente? ¿Por qué dice que ya no es preferente? Si no hay ninguna ley ni ningún principio que establezca que es preferente, porque se está violando la Constitución al trabajar estos temas tan delicados, sin la reglamentación que ordena la reforma constitucional. Ahora resulta que en la Comisión del Trabajo, allá en la Cámara de Diputados, el presidente se permite decir, por cierto, un líder obrero, se permite decir que siempre sí es preferente. ¿Cómo es posible que diga el señor, ah, ya no se explicó por qué? Porque dice el señor presidente de la Comisión del Trabajo de la Cámara de Diputados, en contra de la sabiduría de Beltrones, que dijo que ya no era preferente, él dice, sí es preferente, hoy están los periódicos, es preferente, dice, ¿por qué? Porque ya lo dijo Peña Nieto. Entonces Peña Nieto ya dijo públicamente, y ya les ordenó que sea preferente.